Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato playo, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, chuchu. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express, chuchu. Ta-ta-ta-taza, te-te-te-tera, cu-cu-cuchara, cu-cu-cucharón, plato hondo, plato playo, cu-cuchillito, te-te-tenedor, sa-sa-sa-salero, azucarero, ba-ba-ba-batidora, olla express, chuchu. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado jarabe de frambuesa. A mi burro, a mi burro le duele la nariz y el médico le ha dado confites con anís. Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa. A mi burro, a mi burro le duele la nariz y el médico le ha dado sopita con arvejas. Le duele la nariz, confites con anís. Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca. Le duele la garganta, una bufanda blanca. Le duele las orejas, sopita con arvejas. Le duele la nariz, confites con anís. Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado licuado de sandía. Le duele la barriga, licuado de sandía. Le duele la garganta, una bufanda blanca. Le duele las orejas, sopita con arvejas. Le duele la nariz, confites con anís. Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa. Contento despertó, mi burro se curó. En coche va una niña, carabín. En coche va una niña, carabín. Hija de un capitán, carabirule, carabirula. Qué hermoso pelo tiene, carabín. Qué hermoso pelo tiene, carabín. Quién se lo peinará, carabirule, carabirula. Lo peinará su tía, carabín. Con mucha suavidad, carabirule, carabirula. Con mucha suavidad, carabirule, carabirula. Con peinecito de oro, carabín. Y horquillos de cristal, carabirule, carabirula. Y horquillos de cristal, carabirule, carabirula. La niña está enfermita, carabirule, carabirule. Quizás se cenará, carabirule, carabirule. La niña ya está buena, carabí. La niña ya está buena, carabí. Con ganas de jugar, carabirule, carabirule. Con ganas de jugar, carabirule, carabirule. Y al pie de su ventana, carabí. Y al pie de su ventana, carabí. Tres pajaritos van, carabirule, carabirule. Tres pajaritos van, carabirule, carabirule. Cantando el pío, pío, carabí. Cantando el pío, pío, carabí. Cantando el pío, pío, carabirule, carabirule. Cantando el pío, pío, carabirule, carabirule. Cantando el pío, pío, carabirule. Cucó, cucó, cantaba la rana. Cucó, cucó, debajo del agua. Cucó, cucó, pasó un caballero. Cucó, cucó, con capa y sombrero. Cucó, cucó, pasó una señora. Cucó, cucó, con traje de cola. Cucó, cucó, pasó un marinero. Cucó, cucó, vendiendo romero. Cucó, cucó, le pidió un ramito. Cucó, cucó, no le quiso dar. Cucó, cucó, y se echó a llorar. Cucó, cucó, cantaba la rana. Cucó, cucó, debajo del agua. Cucó, cucó, pasó un caballero. Cucó, cucó, con capa y sombrero. Cucó, cucó, y se echó a llorar. Cucó, cucó, pasó una señora. Cucó, cucó, con traje de cola. Cucó, cucó, pasó un marinero. Cucó, cucó, vendiendo romero. Cucó, cucó, le pidió un ramito. Cucó, cucó, no le quiso dar. Cucó, cucó, y se echó a llorar. Cucó, cucó, a llorar. Cucó, a llorar. Cucó, a llorar. Que se va a abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? No Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que se va a coser, que se va a bordar Que se va a abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? No Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que se va a coser, que se va a bordar Que se va a abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? No Con esta señorita me caso yo Yo soy la viudita del barrio del rey Antón, 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 Antón pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Antón, Antón, Antón pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Antón, 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 Antón pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Antón, Antón, Antón pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Antón, 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 Antón pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Antón, 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 Antón pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Pantón pirulero, cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Pantón, pantón, pantón pirulero, cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Compañía Brazo extendido Brazo extendido Pañía Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Hombros funcidos Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombros funcidos Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Hombro funcido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombros funcidos Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie de pingüino Pie de pingüino Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Hombro funcido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie de pingüino Pie de pingüino Pies de pingüino Lengua afuera Lengua afuera Lengua afuera Gracias por ver el video